Ella no quiere Gucci, ni Prada, Fendi, ni Louis Vuitton No le importa jacuzzi, limosina, ni mansión Venga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá Me encanta, más que el chocolate te ha pasado Todo está normal, pero contigo es normal Sin ti viene actual Bien, soy yo, el man que te vuelve loca Se me hace buen que te haga la nota Probé esta nota y explote Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Y si el pueblo pide, pues yo me dé la nota Mi sonido, la pena, y si el pueblo pide, pues yo le voy a negar